Nos encontramos en República Dominicana, en Santo Domingo, específicamente en la sede de la FES, República Dominicana, en la continuidad de lo que fue el comienzo del foro ayer presentado en ALAS sobre múltiples dimensiones del cuidado en América Latina y el Caribe. Ayer estuvo la presentación, cuando se hizo el AWAS, en el marco de diferentes trabajos académicos y hoy es un punto muy interesante de los encuentros porque tiene que ver con representantes de base, representantes de los territorios que están aquí participando, que están constando experiencias. Hace un ratito hablábamos aquí en este set improvisado que muy amablemente nos han dejado la gente de la FES para poder realizar las entrevistas, con Benita, que nos dio la posibilidad de hablar de lo que sucede en sus territorios en base al cuidado, pero también en base al medio ambiente, al resguardo de la tierra, la lucha por la tierra. Así que tenemos el lujo ahora de presentar a Paula Rodríguez Arredondo, ella es coordinadora de proyectos de la Fundación Frederick Eber en República Dominicana y Cuba. Paula, gracias por estar en Claxo TV. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, gracias por invitarnos para esta conversación. Bueno, la verdad que un placer. Primero, felicitaciones porque está saliendo todo de manera increíble, muy potente y con un enraizamiento muy fuerte de base, ¿no? Porque hablamos de estas representantes territoriales que están participando hoy del encuentro. Así que, en principio, ¿cuál es el balance a esta jornada de este encuentro que tiene su representación en esta segunda jornada aquí en FES? Bueno, dando continuidad un poco al intercambio académico que tuvimos ayer, este espacio de hoy que hemos llamado Los Cuidados al Centro, Saberes, Prácticas y Tareas Pendientes, lo que buscamos es ampliar la base de demanda, reconocer los saberes y las prácticas a nivel local, tanto de las cuidadoras rurales como de las trabajadoras del cuidado remuneradas, para conocer un poco cuáles son sus aportes, sus retos, sus inquietudes en torno a los cuidados. O sea, ponemos los cuidados al centro como un eje clave del bienestar, reconocemos el cuidado como un derecho, como un trabajo y en esa estructura, digamos, del diálogo, también reconocemos los aportes de las cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas. Están participando también académicas, personas de ministerios, personas de universidades y un poco es enriquecer el intercambio en torno al tema. Paula, esto se enmarca también en un trabajo de FES con respecto a las temáticas de cuidados, también muy fuerte, de mucho tiempo. Contanos un poco qué es lo que vienen desarrollando en el último tiempo en esta temática que tiene claros oscuros en nuestra región, porque ha habido unos avances muy potentes con el tema puesto en agenda, pero vemos en otros lugares que hay lógicas de retracción muy potentes también y muy fuertes, muy dramáticas en algunos casos por los cambios gubernamentales. Sí, bueno, la Fundación EBER comenzó a tratar estos temas digamos hace como 10 años e hicimos una investigación a nivel global comparando cuáles eran las políticas y los avances en África, Europa y América Latina y ese estudio nos permitió discutir un poco cuáles son los vacíos y los avances en la región. A partir de ahí, desde el proyecto regional Feminismo y Democracia, que desde ahora se coordina en Chile, empezamos a impulsar el tema, sobre todo después de la crisis de los cuidados generada por la pandemia y hicimos una publicación muy importante que se llamó Los Cuidados del Centro de la Vida al Centro de la Política y lo que buscaba era mapear en 10 países en la región cuáles eran las políticas y cuáles eran los actores que estaban impulsando estas políticas y la necesidad de seguir profundizando estas iniciativas. Luego hemos tenido, digamos, en la región, los países hemos tomado este tema desde diferentes perspectivas. Acá en República Dominicana, por ejemplo, la Fundación EBER tuvo un rol clave asesorando al gobierno del país en el 2020 y 2021 en la conceptualización de la política de cuidados que ahora está puesta en práctica en un piloto que se llama Comunidades de Cuidado. En México, por ejemplo, el rol ha sido clave articulando a la sociedad civil en torno al derecho al cuidado y el tiempo propio de las mujeres. En Cuba también hemos asesorado y acompañado, digamos, a la Red Cubana de Estudios sobre Cuidado, que es una red de más de 120 académicos muy consolidada que funge como asesoras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En Colombia, por ejemplo, hemos sido un miembro de la MEXA Intersectorial de Cuidados que cumplió este año sus 10 años. Digamos, ha variado mucho cuál ha sido la línea estratégica de trabajo en torno a los cuidados, pero sin duda después del COVID ha sido un tema clave para nuestras oficinas en toda la región. Sabemos del avance de todo esto y que hace muy potente sobre todo las lógicas de, no solo de trabajo de base, sino también de transformación de política pública, ¿no? Digo que eso le da como una fuerza especial al desarrollo de estas investigaciones. Sí, sin duda, en ese sentido, digamos, nosotros, a pesar de ver, por ejemplo, en República Dominicana, a pesar de haber asesorado al gobierno en la conceptualización de la política, también estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil, con las sindicalistas, un poco apuntando a la necesidad de ampliar la base de demanda en torno a los cuidados. Digamos, apostamos a que sea una política transformadora, una política feminista, una política intersectorial, pero necesitamos que no solo sea una política de abajo hacia arriba, en el caso de República Dominicana, sino una política que se demande desde la base y por eso las voces, tanto de las cuidadoras a nivel rural como de las trabajadoras de cuidado remunerada, son claves en este sentido. Paula, en este camino y en este cruce junto a Claxo, ¿cuál es la importancia del encuentro con Claxo para llevar adelante algunos de estos temas y algunos de estos encuentros? Bueno, yo creo que Claxo ha sido un aliado fundamental para la Fundación Ebre en torno a este tema, no solo en el marco de este foro internacional que iniciamos ayer, pero también, por ejemplo, hicimos un intercambio sobre los cuidados en la conferencia Claxo en México, también los insumos, las publicaciones que generan son vitales para los procesos y los diálogos que coordinamos. Y concretamente, en relación a las publicaciones de ayer, que fueron muy, muy diversas, nos parece que es súper interesante esos análisis interdisciplinarios que se están llevando a cabo sobre los cuidados porque brindan insumos muy importantes para seguir profundizando la discusión. Paula, si te parece, me gustaría que vayamos a otra temática que está hiperrelacionada con esto, que tiene que ver con género y medio ambiente, entendiéndolo que inclusive muchas lideresas en nuestra región hicieron esos cruces. Pienso en un caso muy dramático, pero que tuvo que ver con la lucha, como es el caso de Berta Cáceres, que tuvo que ver con lo medioambiental y esa lucha desde los feminismos. Pero también podemos pensar en la actual vicepresidenta de Colombia, que ha trabajado durante años adentro de una mina, inclusive estando embarazada, y posteriormente eso generó una lucha medioambiental también muy potente en el marco de lo que había vivido. ¿Cuál es ese cruce y por qué la importancia de ese cruce? Sí, bueno, cuando hablamos de género y medio ambiente, los cuidados y la sostenibilidad de la vida se colocan al centro. Y creo que ahí es importante rescatar los aportes de la economía feminista y los ecofeminismos, ya que traen un eje central relacionado a la injusta división sexual del trabajo y a la separación entre la producción y la reproducción de lo social. Esto coloca a los cuidados y la sostenibilidad de la vida en el centro y el rol que han jugado las mujeres, tanto a nivel rural como urbano, han jugado y siguen jugando en este sentido. Cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros y nosotras y las luchas feministas y las luchas de las mujeres medioambientales en los territorios es clave, tanto para la justicia de género como para la justicia ambiental y climática. Vivimos un momento complejo en algunas partes del mundo donde directamente algunos sectores políticos no solo no consideran del todo las cuestiones medioambientales y de género, sino que inclusive niegan las lógicas de las desigualdades, niegan hablar del cambio climático. ¿Cómo se trabaja esos temas en un marco tan complejo en el que las lógicas, no sé si de la fake news, pero bueno, en todo caso, de una discusión política directamente negadora, algunas cosas ya chequeadas inclusive por la ciencia? Sí, no, eso presenta un panorama bastante complejo, sin duda. Yo creo que es importante mirar a los datos. El cambio climático nos afecta a todas las personas, pero no nos afecta a todas las personas por igual, por el contrario. El cambio climático nos afecta a todas las personas por la ciencia y en este sentido, para comentar una de las investigaciones de ayer, estuve revisando unos datos y, por ejemplo, una publicación de ONU Habitat de 2019 que compara 144 países en el mundo, dice que las mujeres y las niñas tienen 14 veces más posibilidades de morir ante desastres que los hombres debido a sus desigualdades de género y desigualdades sociales y económicas relacionadas al género. Luego, por ejemplo, las altas tasas de feminización de la pobreza, que en el caso de la República Dominicana son 153 mujeres pobres por cada 100 pobres, implica que las mujeres tienen menos recursos para salir a lugares más seguros en caso de desastre y también tienen menos recursos para establecerse en zonas, en terrenos seguros. Por tanto, los hogares de escasos recursos liderados por mujeres normalmente se construyen en lugares que son más propensos a inundaciones o deslizamientos. Y así, por ejemplo, las mujeres que dedicamos más horas a tareas de cuidados, en el caso de República Dominicana, son 31 horas a la semana versus 9 horas con los hombres, hace que las mujeres pasemos más tiempo en casas particulares que normalmente están en situaciones más precarias que las viviendas en lugares comerciales o públicas, que las instalaciones. Entonces, hay múltiples datos que revelan que las mujeres somos más vulnerables en caso de desastre y es muy importante señalar que el género y la vulnerabilidad climática son vulnerabilidades que se entrecruzan, pero no de forma lineal. O sea, las mujeres pobres, las mujeres rurales, las mujeres cuidadoras de la diversidad sexual, las mujeres con discapacidad, las mujeres racializadas y migrantes, son aún más vulnerables. Y por eso es necesario que la justicia de género y la justicia climática exista una mayor congruencia y que sobre todo las políticas tomen en cuenta las voces y los saberes de las mujeres que están en los territorios. Porque el tema con las políticas climáticas es que se están tomando decisiones, compromisos internacionales en la COP de Dubái, la COP de Cali, pero ¿cuál es la representación y las voces de las mujeres en esos espacios? Muy limitadas. Hay un dato que solo 15 de 133 líderes que llegaron a la COP 28 en Dubái eran mujeres. Si sus voces, si nuestras voces no son representadas en esos espacios, no se toman las perspectivas de las mujeres en las políticas de mitigación y adaptación y se acentúan nuestras vulnerabilidades. Entonces realmente son realidades muy complejas, pero creo que tenemos que traer a la mesa los datos que revelan las vulnerabilidades específicas de las mujeres y nuevamente poner la discusión en torno a la vida digna, el bienestar y la sostenibilidad de la vida. Paula, por último, le preguntamos en general a la gente que entrevistamos, algunos espacios para encontrar lecturas, materiales, documentos, que permitan profundizar algo de lo que estuvimos charlando en esta entrevista, de lo que estuvimos hablando. ¿Dónde podemos ingresar en la página de la FES? ¿En qué lugar te parece que pueda haber algunos de estos materiales que le den como una vuelta a lo que estuvimos hablando? Claro, muchísimas gracias. Bueno, les pedimos que nos sigan en las redes sociales, Instagram, arroba FES Caribe. También está nuestra página web caribe.fes.de donde están todas nuestras publicaciones y bueno, también en las páginas web ponemos los debates, los intercambios que llevamos a cabo. Paula, un placer y muchísimas gracias. Y bueno, sobre todo celebramos enormemente este tipo de encuentros que son muy, pero muy valiosos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el intercambio.